¡Oh! ¡Estamos en un palacio de papas! ¡El palacio de papas de Lady Latke! ¡Oh! ¡Pero no puedo preparar más latkes! ¿Me ayudan? ¡Oh, no! ¡Ah! ¿Pueden ayudar a Lady Latke? ¡Excelente! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Mi receta es un revoltijo! Bueno, primero rayamos la papa en pequeños trozos. ¡Raya, raya, raya! ¡Ay, yo! ¡Ya no puedo recordar! ¿Qué hacemos después para hacer el latke? ¡Oh! Bueno, veamos. Freír, mezclar y servir. ¿Cuál viene después? ¡Oh! ¡Mezclar! ¡Mezclar! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Muy bien! Bueno, mezclemos las papas, la harina y los huevos. ¿Listos? Mezclar, 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 ¡sí! ¡Rayar, mezclar! ¡Ay! ¡No puedo recordar lo que sigue! Bueno, veamos, ¿qué viene ahora? Freír o servir. ¡Freír! ¡Freír! ¡Cierto! Después de mezclar todos los ingredientes, se fríen en aceite. ¡Oh, sí! ¡Por supuesto! ¡Freír es para chefs adultos! Ponemos los latkes crudos en el aceite para que se fríen. ¡Lo ven! Ahora los latkes se ponen bien dorados por los lados y por abajo. ¡Mmm! ¡Eso huele delicioso! ¡Uh! ¡Este paso ya casi está listo! ¿Qué sigue ahora? ¡Ah! Bueno, veamos. ¡Vamos! Rayamos y mezclamos y freímos los latkes, así que llegó la hora de servir. ¡Rayado, mezclado, frito y servido! ¡Muchas gracias! ¡Feliz de ayudar, Lady Latke! ¡Oh! ¿Por casualidad, tienes aceite extra? Me parece que tengo por alguna parte. ¡Oh! ¡Es por favor! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos! Tengo mucho aceite. Bueno, el aceite es muy importante para mí. Sobre todo durante el Hanukkah. ¡Guau! Gracias, Lady Latke. ¡Oh, Dreadle, Dreadle, Dreadle! ¡De barro este es! ¡Y cuando esté seco, al Dreadle jugaré! ¡Oigan! ¡Caíste en hay! ¡Puedes tomar la mitad del montón, Blue! ¡Mmm! Si Blue puede tomar la mitad del montón, y hay cuatro en el montón, ¿cuántos podría tomar? ¡Dos! ¡Puuh! ¡Sí! ¡Dos! ¡Porque la mitad de cuatro es uno, dos! ¡Puuh! 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 ¡Es tu turno ahora! ¡Háganme girar, girar, girar! ¡Oh, Dreadle, 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 de barro este es! ¡Y cuando esté seco, al Dreadle jugaré! ¡Es Gimel! ¡Gimel, Gimel! ¡Puedes tomar todos los Geld! ¿Todos los Geld? ¡Oh, qué bien! ¡Bien! ¿Cuántos Geld tenemos ahora en total? ¡Cinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Sí! ¡Guau! ¡Son muchos! ¡Wow! ¡Bien hecho! ¡Eres un experto en Dreadle! ¡Gracias por los giros! ¡Jejeje! ¡Puuh! 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 ¡Fue magnífico! ¡Sí! ¡Gracias por celebrar Hanukkah con nosotros! ¡Feliz Hanukkah a todos! ¡Hanukkah Zameach! ¡Muchas gracias por toda su ayuda hoy! ¡Shalom! ¡Feliz Hanukkah! ¡Adiós! ¡Fue increíble! ¡Feliz Hanukkah a todos los que nos han buscaba en el jardín del 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 jardín de jardín del 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 jardín